ay dios mio gracias hay una cadena de oro y un anillo ay dios mio eso es mio eso es mio no creo ay caramba que esta pasando asi anda nene y esto es porque tiraste esa basura ahi anda tu eras un bustero oye pero si te acabo de ver como vas a decir que no yo no fui a eso como vas a decir que no yo no fui pero oye si te acabo de ver yo que soy ciego no 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 esto no es mio pero ven aca ven aca hágame un favor a lo bien y recuerda esa basura ahi yo soy el que cuido aqui este pedazo anda nene pero ven acá esto no es mio papi recuerda la basura ahi que se fue usted oye pero si te acabo de ver tu eres boca dura yo no fui oye pero como vas a decir que no fuiste tu porque yo no fui pero tu si eres boca dura oye yo no fui oye pero dame el favor dame el favor dame el favor a lo bien y recuerda esa basura nene pero esto no es mio osea es una cosa que no es mio yo no puedo botarlo pero como vas a decir que no es tuya si te acabo de ver porque esto no es mio y ya a lo que tu quieras pero tu eres boca dura verdad va a lo que tu quieras dame el favor y recoger la bolsa a lo bien nene pero ya esto es mio y ya no recoger nada pero venga aca venga aca venga aca pa donde va recoger la bolsa precis dia es mio entonces esto es mio coge la bolsa a la basura osea que me daba contirito oiga 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 a lo ve del favor y vamos alsystem acoger a lo porqueria venga cojan la bolsa como vas a decir que es tuya porque no es mio y ya yo me he botado esto oiga y recogerla me hago mucho além del favor y me respeta Oiga, pero recoja la bolsa. Este no es mío. Pero cómo vas a decir que no es tuya. No es mío. Pero si yo te acabo de ver. Haz lo que tú quieras, no vas a dar nada. Pero ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a recoger la bolsa y vamos a dejar la cochinada. Vamos a dejar la porquería. Por eso es que este mundo está así. Mira, todos los vecinos te están viendo. Mira, mira. Oiga, pero recoge la bolsa si esto es tuyo. Dejala porquería. Dios mío, ahora sí me lo gané. Dios, estoy bajando. Recoge la bolsa. Pero si no es mío, Dios mío. Pero cómo vas a decir que no es tuyo si yo te vi cuando la tiraste. Yo no he tirado nada. Va a ser padre y me retiró. Ah, recoge la bolsa. Coge. Sí, recoge la bolsa. No me toque. Recoge la bolsa. Recoge la bolsa. No, anda. Coge su bolsa. Coge su bolsa. Coge su bolsa. Pero cómo que no es tuya. Espérate, espérate. Pues si yo te acabo de ver. Espérate. Mira, qué porquería, uy. Está hasta un paño. Anda, uy. Eres cochino. Ah, pero esta bolsa no es tuya. No. Ay, Dios mío. Gracias. Ay, nene. Hay una cadena de oro y un anillo, uy. Ay, Dios mío. Eso es mío. ¿Túyo? Ay, Dios mío. ¿Qué me acabaste de decir? Eso es mío. Me hace por... No creo. Pero si tú me acabaste de decir que todo es tuyo. Vas a tomar y me lo entraba porque yo te digo. Ah, la bolsa es tuya, la bolsa. Todo, todo. ¿La bolsa, coge? Todo. ¿La bolsa es tuya? Todo. 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 Ay, Dios mío. Yo que estaba bien limpio. Una cadena de oro y un anillo. Eso es mío. ¿Tuyo o qué? Esto es mío. ¿Tuyo la bolsa, coge? Esto es mío. ¿Qué es el problema? Usted dijo que tú no eras suyo. Usted dijo que tú no eras suyo. ¿Cómo te dicen? Está chica de tomate. ¿Por qué te dicen así? ¿Por qué? Porque nunca me quito el pelo. Ah, bueno. Es mi interesa que te guían como quieras. Esto no es tuyo. Y no te la voy a dar. Pero ya es lo que tú quieras. Bueno, ya. Tú eres el que tienes que hacer lo que tú quieras. ¿Qué es el problema? Es más, ahí viene la policía a ver. Oye, nene. Anda, díaz, tú te me llevas la cadena, la platito.